Buongiorno, ojaiu gozaimasu. Anthony estás aquí por Sandy Sánchez. Ayudando al herido. Despierta, Terry. Abre los ojos, por favor. Despierta. No me hagas esto, insistía Candy tomando a Terry por los hombros. Ayúdame a ponerte sobre la cama, por favor. Reacciona. En algún momento Candy sentía acabarse su paciencia. Ese joven estaba ahí en su dormitorio. Había sido la causa de una discusión fuerte con Anthony. Y estando tan borracho, no cooperaba nada. Pero un pensamiento la calmó. No podría dedicarse a la medicina si no era capaz de tener una paciencia admirable y una buena capacidad para reaccionar ante la gravedad de una lesión. Ella ya había perdido mucho tiempo tratando de lidiar sola con esto. Entre que cargaba a Terry con todo su peso, ella sola para incorporarlo. Y trataba de mantenerlo despierto. Trataba de contener el sangrado haciendo presión sobre la herida con una de sus sábanas. ¿Qué se decidió a rasgar? Ya se habían acabado sus fuerzas. Salió a buscar a la hermana Margaret. ¿Era eso o la posibilidad de que Terry empeorara? Ya que ella no tenía gran conocimiento en curación de heridas. Corrió hacia la enfermería y estaba cerrada. Pero una de las hermanas escuchó los apresurados pasos y salió a ver qué se ofrecía. Candy, ¿qué hace de madrugada con estas prisas? Te sientes mal, ¿verdad? Ahora mismo te atiendo, dijo amablemente la hermana Grace a la joven. Hermana, tengo un problema, pero en realidad no se trata de mí. Se trata de Terrence Granchester. Es él quien necesita ayuda. Vamos, Candy, ¿en qué parte lo encontraste? ¿Cómo lo oíste? Gritó. No, y le ruego discreción. Él llegó ebrio al colegio y estaba muy herido. Tiene golpes y cortes. Se equivocó de habitación y sin querer entró a mi cuarto. Por favor, no le comente nada a la hermana Grace. Ella, usted sabe. Candy, vamos por él. Espero que nadie nos vea al salir de tu cuarto con él en brazos. Entre las dos cargaron a Terry apoyándolo en sus hombros. La hermana Margaret hizo su aparición minutos más tarde y preguntó ¿Qué era ese escándalo? Grace y Candy dijeron haber encontrado a Terry tirado en unos jardines arbolados y posiblemente atacando por un perro. La hermana Margaret ya conocía a Terry y no creyó lo del perro. Además del olor al cólera evidente. Tendré que informar a la hermana Grace este suceso. No podemos ocultar algo así, dijo la hermana Margaret. Oh, por favor, hermana. Le ruego que no hable. Terry tiene que entender que este camino no le llevará a nada bueno. Yo hablaré con él, insistió Candy. Candy, no es la primera vez que esto ocurre. Terry tiene un amplio historial de desacato, rebeldía, inasistencias y esto... Continuó la hermana Margaret. Sí, hermana, pero déjeme intentarlo. Hablaré con él, por favor. Solo una oportunidad. Tú no tienes permitido hablar con ninguno de los alumnos varones de este colegio, Candy. Ni siquiera con tus primos y en realidad no sé por qué me estoy prestando a esto. Si la hermana Grace se entera, perderemos nuestro trabajo y tú serás expulsada. Ni una palabra a nadie de lo que ocurrió. Guardaremos este secreto entre nosotras, dijo convencida la hermana Margaret. Muchas gracias, dijo Candy. Aunque Candy se preguntó por qué sería ella la expulsada. Si el de la falta era Terry y a él nunca lo mencionaron, lo de una expulsión. En fin, Terry estaba al tanto de todo lo que se había dicho de él. Nunca perdió el conocimiento. Aunque tampoco estaba fingiendo, al llegar a la enfermería estaba más lúcido que nunca. Eso sí, con los ojos cerrados. Anthony no había pegado un ojo en toda la noche. Primero el insomnio, la tristeza de amar tanto a Candy y conformarse con verla a lo lejos. Ahora esto. Sus manos acariciando a otro. Porque él solo veía con la mirada de los celos cualquier atención que ella pudiera tener con otro hombre. Recordó las palabras de Candy. Terry, quédate donde estás. No te muevas. Estoy tratando de contener el sangrado. Anthony, cállate. Si haces un escándalo, nos echarán del colegio a los tres. Además, no voy a permitir que lo golpees o le hagas daño. Está muy herido. ¿Qué no te das cuenta? Y, aunque no había nada de romántico en esas palabras, su pecho sentía una gran opresión al recordarlas. En otra habitación del colegio, y con un dolor de cabeza fuerte por la resaca, se encontraba Terry solo. Había dormido un par de horas. Y en su mente recordaba una y otra vez la plática en la sala de enfermería. ¿Por qué se tomaba Candy esas molestias por él? ¿Qué le hacía pensar a esa chica que él podría cambiar con sus amables consejos? O ella es tonta o es demasiado buena. Hasta se peleó con su novio por defenderme. Además, ella quiere hablar conmigo. Vaya, falta que en ese colegio se permita hablar a un hombre y a una mujer. ¡Qué patraña! En fin, gracias, pecosa, porque intercediste por mí. Anthony y Archie estaban ayudando a Steele en un experimento para estar en contacto con Candy y Annie. Sin meterse en problemas, Anthony tenía varios días sin tener noticias de Candy. Solo la había visto en la misa del domingo anterior y era... ya era sábado. Regresó en un momento, dijo a sus primos. Yo regreso en un momento. ¿A dónde vas, Anthony? Preguntó Archie. ¿Te acompaño? No, prefiero ir solo. No me tardo. Anthony irá a buscar a Candy a la segunda colina de Pony. Si la encontraba de nuevo con Terrence, pondría fin a su amor por Candy. Sí, estar viviendo con celos y con la tristeza de no verla siquiera era mucho para él. Decidió... Decidido fue hacia allá. No encontró a nadie, ni a Candy, ni al peor de sus tormentos, Terrence Granchester. Estuvo unos minutos en el lugar. Ya cuando se iba, una mano delicada la tomó por sorpresa. Elisa, ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú, querido Anthony, buscando un poco de calma. Ven, encontré un lugar muy agradable, le tomó de la mano, y lo guió hacia las caballerizas. ¿Ves? Es hermoso este lugar, Anthony. Sí lo es. Pero ya debo irme. Pero si acabamos de llegar, no me vas a decir que es porque siente remordimientos con Candy. No estamos haciendo nada. Nada malo. Además, ella no se ve triste cuando se encuentra aquí con Terrence. ¿Qué dices, Elisa? Lo que oíste. Llevan días encontrándose aquí mismo y a veces se encierran ahí, señaló Elisa hacia el establo y las caballerizas. No puede ser cierto lo que dices. No, Elisa, no me digas eso. Es verdad, pero parece que te empeñaste en hacer el papel de tonto en este juego de tres. Si tú quisieras, puedo ayudarte. No veo cómo puedes hacerlo, te soy sincero. Es fácil. Siempre se reúnen al anochecer. Llevo días observándolos, espiándolos. Si lo quieres llamar así. Es más, ya no deben tardar. O quizás ya estén ahí dentro. Anthony ya no podía continuar ahí. Y no porque creyera en Elisa. Él creía en el amor de Candy. Pero a veces, a decir verdad, era obvio el interés que Terrence estaba demostrando en su novia y tenía que actuar pronto. Elisa se acordó. Ella se acercó a Anthony en un descuido de él y sujetándolo del cuello lo besó. ¿Qué haces? Elisa, ¿qué haces? Estoy ayudándote a darle un escarmiento a Candy, ¿no es obvio? Y nuevamente pegó su boca a la de Anthony. No, Elisa, cálmate. Yo no creo lo que dices. Conozco a Candy. Lo que me dijiste es una vil mentira. Fue un error venir aquí contigo. Como quieras. Es triste ver cómo te hacen tonto y no quieres abrir los ojos. En ese momento salí a Terry de las caballerizas. Elisa no dijo nada. Pero volteó a ver a Anthony con una sonrisa malintencionada y se dio vuelta y se marchó. Anthony sentía que se doblaban sus piernas. Tomó valor y caminó hacia Terry. Anthony, exclamó Terry, ¿qué buscas aquí? No sabía que te molestaran las intromisiones. Es más, pensé que las disfrutabas bastante. A decir verdad, sí las disfruto, pero aquí no se te perdió nada. Eso lo voy a comprobar yo. Y empujando con un brazo a Terry, Anthony entró a las caballerizas como buscando algo o alguien. ¿Pero qué rayos te pasa? No te atrevas a volver a empujarme, gritó Terry muy molesto. Tú no te atrevas a volver a acercarte a Candy. Ya entiendo. ¿Piensas que está aquí conmigo? Cállate, Terrence. Qué desafortunado me pareces, amigo, dijo Terry. Tienes una gran chica a tu lado y no sabes cómo cuidarla. No todo se trata de besos y caricias. Cuando termine de buscarlo, cierra los portones. Candy leía con mucho interés el libro de cuidados básicos en el paciente hospitalario. Tan absorta estaba en su lectura que tardó en reaccionar a unas piedritas que lanzaban en su ventana. Candy, Candy, le llaman en voz baja. ¿Quién anda ahí? Preguntó ella. Ya estaba oscureciendo, era Anthony. En un momento bajó, mientras descendía con su cuerda, preguntó. ¿Qué sucede, Anthony? Sucede que te necesito. Te extraño. Anthony, mi amor, yo te extraño más a ti. Y se abrazaron como si tuvieran años de no verse. Se pegaron sus cuerpos como dos imanes. En un abrazo tan íntimo que pronto hizo reaccionar. Una reacción notoria en Anthony. Candy, ¿qué pensarías si te rapto? ¿Antony, te has vuelto loco? Estoy hablando en serio. Vámonos en el próximo festival del colegio. Tengo entendido que es en mayo. Anthony, ¿y qué dirá la tía abuela? ¿Te has puesto a pensar? El tío abuelo William Steele, Archie. ¿Qué será de nosotros si nos vamos? Ya he pensado en todo eso, mi amor. Y si podemos lograrlo.